Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog de Dominguero Ya sabes que me encanta hacer tours de mansiones multimillonarias Pero en este caso no vamos a estar hablando sobre Esta mansión valorada en más de 30 millones de dólares Sino que vamos a estar hablando sobre el sistema de seguridad Que deberías de tener en tu propia casa Ya que al fin y al cabo tener una casa con arte Con tus joyas, recuerdos o cualquier tipo de valor Pues la tienes que asegurar y que tenga la mejor seguridad Así que quedamos hasta el final del vídeo Porque voy a estaros explicando como puedes asegurar tu casa Con Smart Home System, dentro vídeo Con lo rápido que está avanzando la tecnología hoy en día Está claro que las casas van a ser completamente diferentes en un futuro De hecho, las nuevas construcciones están enfocadas Al famoso concepto de casas inteligentes Casas las cuales tienen todo tipo de sensores Y están completamente automatizadas Así que en el vídeo de hoy vamos a estar investigando más al respecto Dentro vídeo Y bueno, para salir un poco de la rutina de los coches, viajes, etc He pensado que hoy que me ha llegado un sistema de alarmas para mi casa Y al fin y al cabo la seguridad de todas las mansiones multimillonarias Que suelen enseñar es tan importante Y yo al igual que mis clientes y muchos de vosotros Que estéis viajando o simplemente tengáis una segunda residencia Os estaréis preguntando ¿Cómo estás seguro de que no te entren a robar? ¿Cómo estás seguro de que tus pertenencias están en buenas manos? Y para ello lo vamos a aplicar en diferentes mansiones Que vamos a estar visitando en Dubai Desde luego que esto es perfecto para aquellas ubicaciones Las cuales no son muy seguras Porque al fin y al cabo te permite estar chileando de relax en tu zona exterior Sabiendo que en ningún momento van a estar penetrando tu hogar O simplemente estar de vacaciones Porque al fin y al cabo lo que quieres es tranquilidad en tu hogar Y que mejor manera que hacerlo que estar chileando en tu piscina Sabiendo que todo está protegido Así que al agua pato Bueno, al fin y al cabo este sistema de alarma es bastante básico Y que puede utilizar todo el mundo Y de hecho es bastante económico Básicamente sea una central Que es un aparatito Donde a partir de esta central Puedes conectar todo tipo de dispositivos Que vamos a estar viendo en un segundo Así que simplemente haces clic Lo conectas al router de internet Y ya está funcionando Para que se puedan sincronizar todos a la vez Este sistema de alarma en concreto es Gigaset Que de hecho voy a dejar el enlace en la descripción Por si le queréis echar un vistazo Después de que veáis el vídeo Porque vais a flipar Y ahora os estáis preguntando ¿Pero cómo esto te va a ayudar? Pues vamos a darle caña Y os voy a enseñar los diferentes elementos que contiene el pack Y bueno, en este caso tenemos varios cajas fuertes Dentro de esta oficina Para guardar cheques Y en general contratos Porque no todo son obras de arte Como pueden ser estatuas O cuadros muy exclusivos Que aquí en esta oficina Tenemos más de 100.000 dólares solo en arte Por lo tanto también es muy importante Un sistema de cámaras Que de hecho os va a estar enseñando Cómo funciona en un segundo Obviamente la primera parte va a ser Una cámara que es necesaria Para poder controlar Lo que está pasando en tu casa Y al fin y al cabo Esto lo puedes posicionar en cualquier parte Ya que va conectada Y se sincroniza con el internet Con el aparato que os acabo de enseñar Hace un segundo Por lo tanto como podéis observar Es una cámara bastante pequeñita Y que se puede controlar Todo lo que está pasando A través del teléfono Por ejemplo yo en mi caso He decidido ponerla aquí en la esquina Para que tenga visión Hacia todo el apartamento Hacia toda la sala de estar Y así no perderme Ni un solo detalle A lo que está pasando En la sala de estar Lo bueno del sistema de cámaras Es que te va a estar grabando Durante 30 segundos Y lo va a estar almacenando En la nube Es decir que No tienes que tener una tarjeta de memoria Y simplemente se va a estar almacenando Por internet Y luego tienes una semana Para decidir Si lo quieres eliminar o no Por lo tanto Si no pasa nada En la casa Pues simplemente Se elimina automáticamente Y no te tienes que preocupar De estar revisando Pues lo que ha estado pasando Y si por lo que fuera Hubiera alguna anomalía Sospecharas de que ha habido Algún problema en la casa Pues chequeas todo lo que sería el contenido Y te aseguras de que todo esté correcto Y si hay cualquier problema Le haces jaque mate Ladrón Te tengo fichado Entonces coges esos archivos Y ya los puedes presentar a la policía O asegurarte de que no te han robado nada O que esté todo correctamente Y para aquellas salas En las cuales no quieras poner Cámaras de seguridad Porque creas que no es necesario También tenemos la opción De hacerla a través de sensores Es decir que tendríamos sensores Los cuales detectarían el movimiento Por lo tanto A la que haya un movimiento determinado La alarma va a sonar Y va a detectar que hay algo inusual Por lo tanto También te va a avisar por teléfono Y por lo tanto También saltaría la alarma Y al final que hago Cuando tenemos cosas de valor Como podría ser este mobiliario Fendi Pues te quieres asegurar De que esté en buenas condiciones Y de que no te lo vayan a robar Deteriorar O en general Que desaparezca Y si quieres que tu casa Sea como una película De ciencia ficción O pura acción Tenemos aquí un sensor De movimiento El cual obviamente Tú lo pones En frente de la puerta O de algún sitio Donde se puedan colar Y simplemente esto detectará Pues que hay un movimiento Sospechoso Que se supone Que no tiene que haber nadie Y obviamente Te enviarán una notificación De tu teléfono Y esto desde luego Que puede salvar mucho Y así serían los sensores Que esto se pondría Básicamente en las puertas En las ventanas Y partes delicadas En las cuales Podrían dar acceso A personas no deseadas En tu hogar Por lo tanto La característica De tener sensores En las puertas O en las ventanas Son muy importantes Ya que por ejemplo Casas que tengan Pues grandes ventanales En cualquier momento Se te puede meter Cualquier persona no deseada O lo intentan forzar Por lo tanto El sistema de alarma Pues obviamente Notificaría A la persona A la cual está utilizando Este sistema A través de una notificación Móvil Y a la que lo fuercen Pues obviamente La alarma empezaría a sonar Por lo tanto A la mínima Que hubiera una persona Que estuviera forzando Pues cualquier ventana Cualquier puerta Hacia una zona exterior O interior Pues la alarma Directamente te notificaría Y estés fuera de casa O estés dentro Y aparte de eso Pues la alarma va a sonar Obviamente va a ayudar A que el ladrón O la persona Que está intentando forzar la casa Pues sea huyente Y salga de inmediato Y obviamente Cuando está pasando algo Pues tienes que ser avisado A través de una alarma Que es así de sencillo Es literalmente Una alarma Que tú la conectas Clink Y aquí tiene un botoncito Que lo sincronizas Con la base Y en cuanto Hay algo que está erróneo A través de sensores Que vas a estar viendo En un rato En la cámara O lo que sea Algo incorrecto Esto te va a empezar a pitar Y va a ahuyentar A los ladrones O a la persona Que se esté infiltrando En tu casa Así que simplemente Lo conectas Clink Y ya Esto se sincroniza Con tu teléfono Por lo tanto Esto es una locura Y obviamente Es una herramienta Que es muy útil Por ejemplo Cuando tienes una casa Que es bastante amplia Que tienes zonas exteriores O diferentes zonas de estar Y estás por ejemplo En tu sala de negocios O en tu sala de reuniones O simplemente En tu sala de estar Y te están intentando forzar Por otra parte de la casa Que te pueda notificar El teléfono De que te están intentando forzar A través de otra zona Y que al fin y al cabo En una casa Ya sabes que hay diferentes zonas De entrada y de salida Por lo tanto Pues va muy bien De que te puedan notificar Inmediatamente Y así puedes estar Trabajando tranquilamente Sabiendo de que no te están robando Otro elemento súper útil Podrían ser este tipo De interruptores Los cuales Simplemente le conectas algo Y pues obviamente También va a estar conectado En la base Por lo tanto Tú decides Si este interruptor Va a tener electricidad o no Por lo tanto Si quieres apagar O encender El cargador de tu ordenador Para que esté lleno de batería O simplemente una lámpara Calefacción o lo que sea Simplemente le das a On and off Y se te encendería Por ejemplo Ahora mismo Estáis viendo que la lámpara Está conectada Vamos aquí al status Se enciende Le doy a off Y se apaga Por cierto No me preguntéis De dónde se ha quedado esta lámpara De hecho Esto es perfecto Para segundas residencias O casas A las cuales vas de vacaciones Por ejemplo Tú estás en la ciudad Trabajando durante la semana Y quieres asegurarte De que tu casa en invierno Este calentita En cuanto llegas Por lo tanto Al ser una smart home Lo único que tienes que hacer Es activar Que la calefacción Este activada Una vez que vas a casa Entonces Digamos que estás A dos horas de tu casa De vacaciones Activar calefacción Activar iluminación Las lámparas estarán listas Para cuando llegues a casa Y poder disfrutar De este panorama Muchas cocinas Tienen por ejemplo Sensores de humo Por si estás cocinando Y empiezas a ver Una humareda Pero aparte de esos sensores También es importante Que haya sensores En diferentes partes De la propiedad Porque al fin y al cabo Puede haber fuego Entonces esto también Te avisaría De que hay un incendio O de que algo Está produciendo humo Que desde luego No es buena señal Así que bueno En general Hay muchos sensores De diferentes tipos Y muchas alternativas Que te permiten Tener una casa segura Por completo Porque al fin y al cabo Uno de los muchos problemas Que nos encontramos Los propietarios Es el hecho De que según que cosas No entren en el seguro Por lo tanto Es una muy buena manera De poderte evitar Que verdaderos de cabeza Porque que se te queme Tu casa Que te entren a robar Etcétera No es algo Que nadie desee Por lo tanto Hay que asegurarse De que todo esté correcto Que al fin y al cabo Es una pequeña inversión En comparación A lo que te cuesta Una propiedad O todas las cosas de valor Que tienes dentro de la propiedad Y aquí tenemos El detector de humos Que normalmente se pondría En la sala de estar Ya que en la cocina Normalmente viene integrado Como podéis observar Todos son elementos Muy sencillos Y súper fácil De instalar Y que todo se sincronice Con el teléfono Que locura ¿no? Desde luego Que esto es una muy buena opción Y ahora os estaréis preguntando Dominguero ¿Y qué pasa si eres El típico ladrón de película Y te corta Los cables de la electricidad? O hay un cortocircuito O un bajón de electricidad En ese caso También te enviarían Una alarma al teléfono Por lo cual Tú también estarías Notificado De que hay algo Que no está correctamente Funcionando Y por lo tanto Es otro tipo de alarma Entonces Decidirás Si acercarte a la casa O realmente llamar Y ver si Todo está correcto Si es realmente Un bajón de electricidad O es que alguien Te ha cortado La electricidad Al fin y al cabo Por lo tanto Lo más importante En ese tipo de sistemas Es que estés notificado De cualquier anomalía Que pase constantemente Y luego ya por último Este es otro accesorio Que no tiene nada que ver Con la seguridad Pero que es bastante cool Y al fin y al cabo Las casas de hoy en día Están en tendencia De ser completamente Automatizadas Y por lo tanto Necesitamos un smart system Que tenemos aquí Un speaker Que está integrado Con Alexa Que es el famoso Servicio de Amazon El cual es súper útil Ya que sirve como altavoz Sirve como amigo Ya que puedes hablar con él Sirve para reproducir música Sirve para llamadas Y en general Es bastante completo Que también Se sincronizaría Con el teléfono Por ejemplo Alexa ¿Cómo estás? Súper Estaba considerando Mis posibilidades De hacer una siesta electrónica Pero creo que en realidad Mis circuitos No necesitan reposo No veas Ha sido trabajadora La chica Como podéis ver También puede ser Tu mejor amigo Alexa ¿Quién es el mejor youtuber De habla hispana? Sede más de 1200 canales De Youtube españoles Incluyendo el Rubiusong BZ777 Auronplay Y las ratitas ¿Las ratitas? Madre mía Habrá que actualizar esto Amazon Porque desde luego Que no estás bien actualizado Y bueno En general Lo puedes inscronizar Con tu teléfono Por lo tanto Puedes reproducir tu música Puedes llamar a tu familia Puedes llamar a quien quieras Directamente Atrás de este speaker Por lo tanto Es muy útil De tenerlo en casa Y es un accesorio Pues que nunca va mal Así que bueno familia Espero que os haya gustado Este tipo de vídeos Hacemos ahora en los comentarios Que os ha parecido Desde luego Que esto es una opción Muy sencilla Y barata Para aquellas personas A las cuales Que van a proteger sus casas Porque nunca se sabe Hay que estar seguro Y eso que Dubái Es un sitio bastante seguro Pero nunca es suficiente Sobre todo Para asegurarte De que todo esté correcto En tu hogar Así que dadle un like Si queréis más vídeos De ese estilo Más tecnológicos Etcétera Yo creo que ha sido Bastante divertido Os voy a dejar también El link en la descripción Por si le queréis Echar un vistazo Porque desde luego Os puede servir A muchos de vosotros Suscribiros al canal Si queréis ver más aventuras Por las mansiones Que vamos a estar enseñando Porque se viene contenido Muy épico Y nos vemos en el próximo vídeo En tan solo unos días Hasta la vista familia Y recordad Guardad vuestro dinero En buenas manos O al menos Que esté protegido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!